Después llegará el partido entre Rusia y Alemania y Francia frente a Escocia y aquí sale el al terreno de juego las selecciones de España y Irlanda. Con España con el 1 jugará Ignacio Rodríguez Guerra, con el 4 Juan Ramos, con el 6 Manuel Sainz, con el 5 el capitán Francisco Hernández, con el 3 Javier de Juan, con el 10 Paul Pla y con el 12 Alex Alonso. Por parte de la selección irlandesa, Harry McNulty, Brian Mullen, Peter Mayer, Adam Levy, Billy Tardis, Jordan Conroy y Hugo Lennox. Arbitrar este encuentro, Daniel Stefanus Cohen. Ahora sí, la semifinal del oro para jugar la posible final entre el primero y el segundo clasificado. Irlanda que mostró un buen partido anteriormente contra Inglaterra, pero que ganó en la última jugada. Así que a ver ahora cómo salen los irlandeses después de saber que todos los partidos de España han sido ganados con esta selección. Error de entendimiento en el primer rack que se ha producido tras el saque de centro y Irlanda ha aprovechado para anotar el bajo palos. El árbitro considera que no ha habido placaje, por lo tanto no tiene por qué soltar el balón el jugador irlandés. Se ha filtrado y ha conseguido un ensayo que no nos esperábamos a una altura tan temprana. Bueno, en parte Andrés España a lo largo del torneo, lo que llevamos hasta ahora, ha demostrado que es un conjunto firme. Incluso los partidos en los que inicialmente entraban en los momentos finales perdiendo, ha sabido remontar partidos y mantener la cabeza fría. Por lo tanto, y más ahora un ensayo tan pronto, bueno, no hay que preocuparse y otra vez empezar desde cero. Muy importante este saque. La obtención de la pelota. Saque corto. De nuevo error en la obtención. Irlanda aprovecha su saque. Vamos a ver ahora cómo es capaz de mover la pelota. Busca de nuevo el espacio lateral. Ferra que no llega, que es el jugador de aquel lado mucho más rápido que el nuestro y se va 12 a 0 el resultado. Una lástima el saque de centro, hemos llegado bien sobre la pelota, pero no nos ha favorecido el bote y se pone complicado el partido. Tenemos que salir, tenemos que intentar conseguir esas pelotas arriba y a partir de ahí organizar el juego que nos caracteriza. No transforma el jugador, se queda 0-12 para Irlanda. Bueno, vamos a confiar a ver si desperta un poquito España, que parece que ha quedado un poco dormida. Y ahora este saque sí que tenemos que tener la pelota porque en caso de que Irlanda consiga la posesión y meterse en campo contrario con posesión, pues bueno, ya empezaría a ser algo preocupante. Vamos a ver si España es capaz de... Volven al mismo sitio que han pateado anteriormente, buscando otra vez el fallo. Ahora sí que Alonso, ahora sí, vamos a ver. El balón. Empezamos a trabajar desde ahí. Manu Sainz que lleva el balón, se mantiene bien arriba sabiendo que no había ningún defensor. Tienen que dejar liberar, no dejan, golpe castillo y ahora sí dejan jugar a Paco que transmite. Una transmisión que se le complica y bueno, juegan uno contra uno muy bien. Ahora pierde el balón. Hay ventaja para Irlanda por el avance de España. Sigue con posesión. Ahora un buen trabajo. Ahora hay que trabajar muy bien, definitivamente. Ahora hay que presionar mucho. Mijerando muy bien la espalda. Error en la comunicación entre Paul Platt y... Y bueno, se pone el partido complicado para España, 17-0-17. Patada bajo palos. Suponemos que transformará, será 0-19 para la selección. Extrañamente está habiendo errores en los ajustes defensivos, cuando hay que subir el ajuste del apoyo al defensor directo al voltado de la pelota y de nuevo aprovechar a ganar muy fácil la espalda. Y a partir de ahí ya se ha colado detrás de la defensa española y ha conseguido un buen ensayo. Se complica ahora un poco el partido. Ahora ya España necesita pisar campo contrario. De momento no ha salido de su campo. Y necesita tener ya pelota y mover la pelota. Ayer también vimos una situación similar, pero confiamos en los nuestros y al final acabaron diendo la vuelta al resultado. Así que confiamos en que van a poder recuperar eso. Ahora Alonso otra vez bien en el aire, golpe de castigo porque estaban fuera de juego. Sí, fue con el partido de Inglaterra, que se puso Inglaterra delante del marcador y en la última jugada del partido España dio la vuelta y ganó 24-21. Estamos en el centro de decida, vamos a ver si España con esta patada nos metemos en campo contrario. Patada larga que va a ganar muchos metros. Una patada muy cerca de 22, la 22 irlandesa y a ver si a partir de aquí empezamos a trabajar. Ayer hablamos de lo importante que es meter en esos últimos ensayos a partir del final de la primera parte porque les hace mucho bien a nivel psicológico irse con un ensayo al final del partido. Alonso que pierde el balón y que lo vuelva a conseguir, pero tienen que ir a la melea ahora. De nuevo problemas con el contacto y con la conservación de la pelota, un nuevo placaje al bloqueo de la pelota de Irlanda que provoca el aban de España. Hundimiento de la melea, el árbitro considera que hay que repetirla. Mantiene la posición Irlanda y a ver si podemos meter presión desde la primera fase que es algo que se le estaba dando muy bien a España durante el torneo. Por el plan que los dos últimos partidos, el del día de ayer y el primero del día de hoy, no había jugado. Alonso que como siempre, muy buenos contactos desde primera fase. Hay una buena pesca aparte ahora de... Buena presión ahora, buen trabajo en el trabajo de pescar la pelota y ahora tenemos que aprovechar ese balón. Buena patada a seguir y ensayo de España. Muy importante este ensayo. Muy importante este ensayo con el tiempo cumplido. Ha sonado el cohete alucinógeno que nos indica que hemos llegado al final de la primera parte. Y este ensayo es fundamental para España. Sí, sobre todo porque ahora nos ponemos a 10 puntos, como en el día de ayer, muy meritorio estos últimos ensayos de final de parte. Y ahora se van con una buena actitud que salir con refresco a la segunda. Final de la primera parte entre el encuentro en esta semifinal entre la selección de España e Irlanda. España 7, Irlanda 19. Ahí está. Salado, salado de casa. Salado de casa. El siguiente partido será la semifinal para la Copa de Plata, que decidirá quién será quinto y quién podrá jugar contra el quinto y el sexto y quién podrá jugar el séptimo contra el octavo. Así que partido con incógnitas que jugarán Alemania y Rusia y el siguiente partido que será la segunda semifinal. Todo preparado para arrancar esta segunda parte de la semifinal en la que se enfrentan España e Irlanda. Irlanda. Parco, ojo tres. Parco, ojo tres. Ojo tres. Parco,authierro. Acabas. 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 Marc нравится. Papo Morrison. Canta. Saque central Irlanda se hace con facilidad con la pelota Ahora tenemos que trabajar duro Mucha comunicación ahora sí En la defensa de España Que estaban comunicando que estaban pares Y que podían subir la presión Así que parece que Desde el entretiempo Les han comunicado eso en el banquillo Y ahora sí que tiene una buena situación para defender Buen placaje de Paul Platt y Manu Sainz Se levantan rápido y a disputar Ahora sí que complicado el placaje No se fiaba el jugador El último jugador de España Y llegó Alonso Pero dio una buena continuidad el número 4 Ha movido bien la pelota Irlanda de una parte del campo a otro Un lateral al otro De un lado a otro Y han conseguido romper por Por parte de la parte débil de defensor Y ya con el apoyo ha entrado en punta Y ha conseguido el ensayo Entra Javier Cadrión ahora A pesar de sus tolencias en el hombro Vamos a ver si conseguimos darle una punta de velocidad Al ataque español con su incorporación Un jugador ya muy veterano A pesar de su juventud Con España 7 Se pone en el partido 7-24 Y ahora eso Intentando el seleccionador cambiar jugadores Para Para intentar conseguir Un cambio Sí, cambió un poquito la dinámica Porque El ensayo antes de finalizar la primera parte Ha venido muy bien para España Pero Irlanda mantiene la misma constante De presionar mucho en ataque Y avanzar muchos metros En las zonas de contacto Carrión ahora bien arriba Pero El palmeo va Va directamente a un jugador verde Manu Sainz ahora que barre Y que Que llega bien Con ese apoyo Carrión que sube bien la presión Ahora tiene una buena situación Para presionar ahí Muy bien moviendo la pelota Irlanda de lado a lado Haciendo cansar a los jugadores españoles Iñaki Mateo Que intentaba pescar El árbitro le dice que no Y Aquí se viene una situación En la que Muy difícil defender Después de ese golpe de castigo Sí, de nuevo España en general Es que Se vuelve obligado a utilizar Dos jugadores Por cada atacante de Irlanda Para frenar su avance Y eso no permite Que después Ellos tengan En la vuelta del juego Tengan espacios libres Para correr Independiente ahora También el error Ha sido nada más Pitar el golpe de castigo Además Ha cogido a España Un poco dormida En vez de organizarse rápidamente Y bueno Irlanda Empieza a abrir Un agujero importante Ya en el marcador De 29-7 A falta de transformación 29-7 Y bueno Cambios en España También entra ahora Marcos Pogui Entra Joan Lozada Y la patada Que encima entra Buenísima 7-31 Se le complica El partido a España Pero Vamos a ver Si lanzan Un par de jugadas buenas Y consiguen Ir hacia arriba No pasa la línea de 10 metros Ahora sí que tenemos Ahora sí que tenemos balón Para España Ahora todos juegan rápido Pero con cabeza Sin precipitaciones Carrión que intenta atacar ahí Es uno contra uno Lo hace muy bien Lozada Que no consigue pasar el balón Muy bien Muy bien Sí España con continuidad Muy bien Por el plan que Muy bien Haciendo característica Su característica es la velocidad Consigue ensayar Y ahora nos vamos A 12-31 A falta de la transformación De Iñaki Mateu No la consigue 12-31 Muy bien la continuidad La velocidad del juego De España A partir de la carrera De Javi Carrión En contra de la patada Yo creo que puede haberse Tomado un poco más de tiempo Dos puntos Pueden ser claves Al final del partido Y 10 segundos más 10 segundos menos Tampoco Van a afectar Ahora van a atacar Por el lado donde está Paul Plath Un buen saque de centro Carrión que llega bien Muy bien Consigue esa continuidad Carrión que ataca Ha salido muy activo Iñaki Mateu Con Paul Plath Paul Plath Que es placado bien Ahora Buenas fases Las que acumula España Ahora un golpe de castigo Que saca rápido Y se va Iñaki Mateu Que ataca El jugador No estaba en la línea De 10 metros Sigue España Presionando Un balón adelantado Una lástima 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 Porque España ahora estaba Bastante enchufada La introducción de él En el campo De Javi Carrión Ha dado otro Otro ritmo El juego De España Y Es una lástima Este van Pero Bueno Tenemos que presionar A la cola Melee Intentar al menos Que el balón Salga sucio De la misma Y a partir de ahí Intentar Presionar Y que puedan cometer Algún error Irlanda En la transmisión De la pelota Ahora con Iñaki Mateu Pogui Y Paul Plath Por fuera Que son jugadores Los tres muy rápidos Parece que Podemos presionar Ahí también Pogui Que lo mantiene arriba No le quiere dejar liberar Está muy bien Muy bien El robo de la pelota De Marcos Marcos que transmite Carrión ahora Que está Cambia el juego Hacia nuestro costado No tenemos superioridad A la numérica Vamos a ver si se va a aprovechar Paul Plath Que es rapidísimo Y considera el árbitro Que ha sido pase adelantado Una lástima Porque De nuestra posición Parecía un pase Que dejaba En superioridad España Y que Iba a acabar en ensayo A ver si conseguimos otra vez Ahora robar el balón Como ha hecho Marcos Pogui En la anterior jugada Ahora La presión otra vez Muy buena Buen placaje Y a trabajar con Iñaki Que consigue Que consigue robar Esa pelota Entra por el lateral Parece que Que no nos ha dejado pescar Ahora Un pase Al número 5 Carrión que Que placa Perdemos metros Y Ahora sí que tenemos Una organización Un poquito más complicada El partido se termina España que no ha perdido La cara en el partido Ha tenido varias incorrecciones Varios fallos Varios fallos Y Nos ha costado el partido Van a luchar hasta el final Ahora Los leones Van a intentar Por lo menos Marcar un ensayo más Pogui que Errore en el manejo Y Bueno Irlanda quiere jugar Es saldora Que Tiene más de un ensayo A favor Y por lo tanto Perder la pelota Tampoco Le supondría La gran Le gritaba Que chutasen fuera Pero Han decidido Los chicos Querían jugar La pelota Y Lástima Que termina Con un ensayo A favor de Irlanda Quizás el marcador Refleja demasiada diferencia De lo que hemos visto España en la segunda parte Con el cambio de Javi Carrión Le ha dado un impulso Pero de nuevo Los errores individuales Bueno Han dejado el marcador A favor de Irlanda Y que pasa la final Mientras que España Juega la puerta De tercer y cuarto puesto Si España no había perdido Ningún partido hasta el día de hoy Todo lo que tienen Estos torneos Que Perder un partido De 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 ir arriba Y Ganar un partido De de ir abajo Irlanda España 12 Irlanda 40